Tras las recas Se alejaron de él, nunca tuvo el cariño de padre Siempre solo, muy triste en la vida, sin cariño, sin amor de padre Ni siquiera lo lleve a la escuela, se tocó con la ley de las calles A la edad de los catorce años, ya se había perdido en el vicio Y de todos soy el responsable, de lo que hoy le pasa a mi hijo El dinero no es todo en la vida, si te falta un cariño sincero ¿Cómo puedo remediar mi error? Yo quisiera decirle te quiero Yo quisiera detener el tiempo, y empezar otra vida de nuevo Pero todo es demasiado tarde, pues mi hijo está prisionero A la edad de los catorce años, ya se había perdido en el vicio Y de todos soy el responsable, de lo que hoy le pasa a mi hijo ¡Gracias!